en un túnel le va a pasar un tren y van a pasar camiones y van a pasar sobre todo al nivel digamos no sé a cuánto estará al nivel del mar, pero va a ser mucho menos que subir toda la cuesta, digamos, y pasar Argentina-Mendoza entonces van a pasar los trenes y van a llegar con estos corredores bioceánicos que hay uno que ya está hecho que es entre Hilo, pasa por Bolivia, Paraguay y Brasil pero no está pavimentado entonces cuando viene la época de lluvia eso es intransitable pero nosotros sí tenemos suponte uno que está cerca de Iquique ¿ok? otro que está en La Serena otro que está, suponte en Los Libertadores y otro que está en Talca ¿ok? y se estaba construyendo el paso de las leñas también ¿ok? esos corredores bioceánicos van a van a van a ser generadores de negocios de pero de tantos negocios o sea usted tiene que pensar que transportar los containers desde los puertos de Chile que lo que lo están suponte convirtiendo convirtiendo como unos puertos hubs que los chinos están invirtiendo cualquier cantidad de plata ¿ok? y la línea logística que pasen hasta hasta Santos ¿qué es lo que se necesita suponte en todo ese tramo? vas a necesitar servicios bancarios vas a necesitar restaurantes vas a necesitar hoteles vas a necesitar suponte informático vas a necesitar hospitales o sea vas a necesitar una cantidad de negocios que son innumerables que van a estar a lo largo de eso y Chile se va a convertir como en el futuro Hong Kong de del del mañana y ahí es cuando suponte nosotros estamos todos haciendo MBAs y todavía no estamos ni siquiera pensando en los corredores bioceánicos cuánta cantidad de negocios van a generar esos corredores bioceánicos ¿por qué? porque supongo que la gente de afuera está más interesada que nosotros porque aquí está más interesado todo el mundo en ver la pelea chica de los políticos con los empresarios que no quieren pagar más quieren pagar menos y no nos estamos preparando para lo que es grande y la monstruosidad que todo el mundo quiere invertir aquí en Chile pero están esperando que se calmen las aguas para volver suponte a invertir dinero y poder estar metido en el futuro Hong Kong del mundo que las relaciones ya no van a ser norte-sur sino que van a ser sur-sur porque está suponte Australia Nueva Zelandia Chile Argentina y Sudáfrica ese es el es el nuevo cordón donde van a estar las entradas para poder abastecer África por ejemplo y es una tierra inexplorada ¿ok? Nosotros pucha que tenemos para invertir aquí en Chile si imagínense que nosotros explotamos el 3% de las tierras para hacer suponte podríamos con la región del Mau le podríamos alimentar a todo el planeta ¿ok? pero no se utilizan las tierras entonces pero hay hay que invertir ahí profesor y no veo empresas chilenas que estén dispuestas a invertir en eso al final van a llegar capitales extranjeros claro va a ser lo mismo que las carreteras y todo van a invertir después nos van a cobrar una barbaridad se van a llegar todas las utilidades y quizás nosotros vamos a tener que apostar a los servicios porque yo vi esa idea en Concepción hay una empresa que lleva petróleo y gas entre Argentina y Chile por tuberías que es más o menos lo mismo que se quiere hacer acá por un tren de transportar los contenedores y la verdad es que no veo que en otra zona del país traten de hacer una inversión como la que se hizo en la octava región en esa empresa que se llama gasoducto trasandino creo pero es una inversión argentina así tampoco es chilena yo lo conocí porque un compañero de curso es el gerente técnico de esa empresa pero bueno pero yo yo estaría más feliz trabajando para una empresa extranjera que para unos chilenos en todo caso porque yo sé supongo que por ejemplo si DERCO nosotros hicimos una reestructuración de DERCO oye pero dolor de cabeza ok todo mal todo mal hecho entonces ellos representan no sé cuántas líneas de automóviles que van a venir suponte los dueños de esas empresas qué es lo mejor que tú tienes a tu haber si eres extranjero tú vas te vas a ir a DERCO vas a decirle al trabajador que sabe cómo se hace la pega decir mire ¿sabe qué? yo le voy a pagar el doble de lo que usted está pagando trabajando vengase a trabajar conmigo y siga trabajando tranquilo acá porque van a venir con las reglas nuevas ok acuérdate que supongo que Chile va a ser un cambio de transición va a haber un cambio de la constitución si la constitución fue hecha para la gente rica en este país ok y va a haber un cambio sí o sí entonces todas las cosas que van a ocurrir sí van a ocurrir lo mejor que puede haber pasado es el estallido social y la pandemia porque suponte la gente cada día está despertando ya no es tonta antes no estaba muy informado pero hoy día las redes sociales son muy fuertes suponte y sabemos todo lo que está pasando instantáneamente ok entonces todos estos cambios que vienen suponte nosotros tenemos que tener la visión geopolítica porque suponte si yo te pregunto a todos ustedes les pregunto oye hace 30 años atrás Chile estaba lejos o cerca del mundo ¿qué me responderían? lejos lejos si venía un avión aterrizaba un avión en el aeropuerto suponte al mes con suerte hoy en el aeropuerto cada 5 minutos aterriza y despega o menos un avión ok o sea Chile ya no está como hace 500 años atrás o sea hace 500 años atrás tú mandabas una carta a España escucha a tu novia y se demoraba un año la carta para allá un año la carta de vuelta y dice no ya estoy casada entonces hoy día no tienes Skype tenés el celular por WhatsApp puede estar conversando diariamente con todas las personas los via Zoom las reuniones son una persona en Asia otra persona nosotros cuando tenemos reuniones por ejemplo son reuniones globales buscamos una hora intermedia en el cual sumamos de todo que no sea muy tarde ni muy temprano en la mañana pero nos juntamos todos donde estemos entonces Chile tiene que entrar en esa faceta de globalización y ahí es cuando se va a emparejar el terreno porque todavía nosotros seremos el país que tenemos más tratado de libre comercio y lo único que se están beneficiando es Walmart porque Walmart nos usa como paso porque no lo dejan entrar ni en Singapur ni en Alemania ni en ningún lugar pero si tenemos nosotros tratados de libre comercio con todos esos países y ellos entran como líderes de esos países pero siguen vendiendo ok acuérdense que el líder es Walmart ok y tienen acá de construir en San Bernardo una planta gigantesca para toda Latinoamérica o sea ¿dónde están invirtiendo la gente? con un impacto ambiental tremendo que nadie se preocupó de la gente con ese centro de distribución bueno pero ahí está el tema que yo te digo suponte por qué y cuando conversemos de las escuelas de pensamiento económico ustedes se van a dar cuenta por qué Chile tiene el sistema ideal de una economía mixta ok lo malo es que el estado nuestro es tan pobre que no tiene la capacidad de fiscalizar y que las cosas se hagan como corresponden ¿por qué? porque somos un país que sufre el síndrome del piloto ¿lo han escuchado ustedes? yo no creo que nadie usted se subiría a un avión en el cual el piloto le diga señoras y señores bienvenidos a bordo a lo mejor vamos a despegar ok yo no me subo ni loco si me dicen saco usted ahora y si eres loco y te subes a ese avión y van a aterrizar en Frankfurt con 30 grados bajo cero y te dicen a lo mejor vamos a aterrizar yo pido un paracaídas y me tiro por el paracaídas ok entonces ¿qué es lo que pasa aquí en Chile? parece un circo de pobres entonces quieren que el piloto venda los boletos venda los sándwiches adentro de los aviones ¿no es cierto? haga todas las cosas para la reducción de costos que tenemos metido en la cabeza ok entonces pastelero a tus pasteleros al piloto tú tienes que dejarlo que aterrice y despegue el avión tranquilo porque tiene vidas en juegos humanos ok y tienes que mejorar suponete los salarios porque si tú comparas la aerolínea de Emirates por ejemplo ya fúchica es un avión es un Rolls Royce cuando uno se sube suponete la clase turista parece primera clase me imagino el que nos ocupan los 7, 6, 7 es que ocupamos acá claro ya entonces eso eso es lo que nosotros tenemos que empezar ya a cambiar de que lo que nosotros estamos invirtiendo no se considera como un costo ok por ejemplo suponete cuando nosotros conseguimos financiamiento para grandes empresas acá en Chile ok nosotros decimos mira te va a costar 2 millones de dólares pero esos 2 millones de dólares que tú vas a meter cuando te pasen la plata te la van a devolver porque se consideran el préstamo entonces no es un costo es una inversión métete en la cabeza pero como vamos a pasar 2 millones que esto oye entonces pidele plata a un banco aquí en Chile al banco Chile nunca le van a prestar porque si si para pedir 4 millones de dólares tienen que hacer préstamos sindicados tienen que juntarse los bancos para prestar 4 millones de dólares no tienen el capítulo creo que falta la cultura como estábamos hablando recién del líder porque los ibañes no hicieron la internalización del líder cultural exactamente exactamente pero es problema de ello en cambio Walmart estaba esperando de que suponga los ibañes que eran los dueños del líder que hicieran toda la cadena de distribución y ahí lo compraron ok la misma cosa de de la el 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 agua mineral ok y como Walmart tiene plata le ofreció cualquier cantidad de dinero que no resistieron ni la vendieron ok pero el resto de los empresarios el resto de los empresarios si ustedes ven los balances suposamente son puras deudas o sea están pisando un tejado de vidrio tremendo o sea más es lo que deben que lo que venden ok que es la otra gran pregunta que uno tiene que tiene que hacer ver por ejemplo dónde vas a comprar acciones por ejemplo yo le dije si están rentando entre el 19 y un 20% pero si yo quiero comprar acciones escucha tú te vas a Tanner o te vas a la raíz vial creo que se llama forrado y felices si la raíz vial la raíz vial oye eso te venden pero hasta su mamá le da lo mismo entonces pero si uno tiene la capacidad de ver al instante la rentabilidad la solvencia la liquidez de las acciones y de las empresas tú vas a decir oh compro acciones de inmediato pero si uno no es capaz de hacer eso mejor no compre que puede salir perdiendo ok pero si uno quiere comprar una empresa y tiene suponte una liquidez baja tiene una rentabilidad baja y tiene una deuda gigantesca yo la compro de inmediato porque yo sé que esas cosas se pueden arreglar y la voy a comprar súper barata compra la deuda más que la empresa como piñera exacto después reduce impuestos reduce impuestos pero también puedes repactar uno no tiene que ser suponte yo no me iría por el lado de piñera por ejemplo porque no me gustaría suponte nosotros imagínate tenemos un presidente que que estuvo arrancado de la justicia y nosotros lo elegimos ya entonces yo preferiría irme por el lado bueno que me recordaran suponte porque he hecho las cosas bien ya sino que simplemente yo repacto la deuda para qué la voy a repactar aquí en Chile yo sé que hay bancos inversionistas como JP Morgan que tú puedes repactar y suponte con unos valores mucho mejores que lo que te ofrecen en Chile ok uno tiene que pensar global no seguir pensando aquí en Chile porque en Chile las cosas no están bien hechas entonces uno tiene que irse afuera mira hay una revista que se llama Global Finance Game Magazine si usted búsquela en internet oye esos tipos los banqueros globales tienen tienen la información de todos los países los índices o suponte la otra revista que es genial suponte The Economist también suponte para los tomadores de decisiones es una revista que uno tiene que estar todo el tiempo poniéndose al día de lo que está pasando o sea tú tienes Forbes tienes The Global Finance y tienes The Economist con esas tres revistas a uno le va a ir fantástico porque si tú te compras alguna cuestión aquí en Chile qué revista oye miren somos tan arrogantes aquí en Chile que nosotros una vez con un amigo que tenía mucho dinero porque lamentablemente falleció nos invitaron unas personas a cenar a Viña del Mar y cuando estábamos cenando le preguntan a mi amigo Rodrigo le dicen y tú Rodrigo ¿a dónde fuiste a veranear? bueno ellos hablaban así ¿dónde fuiste oye tú Rodrigo a cenar? bueno estuve fui a un desfile bueno fui a un desfile de modelo en Marbella después me fui a una exposición de autos en no sé qué otro lugar que hay aquí en Chile que es parecido a Marbella ¿cómo se llama? donde va la gente a jugar golf Cachagua 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 por esos lados entonces le dijo después me fui a una le dice primero fui a una a un show de modelo después me fui a una exposición de auto y después me fui al casino entonces le dijo oye Rodrigo ubícate está Concon Piña Marbella en ninguno de esos lugares hubo un desfile de modelo ni de auto ni de modelo no ubícate tú yo estuve en Marbella España estuve en Ibiza y estuve en Mónaco ok o sea para que vean la mentalidad nuestra que siempre es empequeñizadora chiquitita cuando el otro tipo está supongo que le decía oye no tomes decisiones basadas en el diario financiero de aquí de Chile lees del Financial Times ahí salen las noticias de verdad ok si quieres hacer plata pero con el con el diario financiero no vas a ganar dinero nunca ok ahora si somos inteligentes el diario financiero podemos agarrar todos los buenos negocios que se pueden hacer ok aquí en Chile pero si quieres ganar plata uno tiene que estar pensando en los diarios donde realmente se mueve la plata ok entonces la globalización a nosotros nos invita a que tenemos que estar siempre viendo otras fuentes de información cuáles son supongo las tendencias de los negocios digamos y ver cómo nosotros nos insertamos en esos negocios para poder generar el dinero que nosotros queremos para vivir tranquilos y bien uno no es o sea uno no tiene que convertirse en esta gente suponte como estas diez familias que creen que se van a llevar toda la plata para el otro lado no o sea uno tiene que buscar un punto en el cual tú dices mira yo vivo bien con esto y el resto lo distribuyo para que todos suponte digamos tranquilos y felices yo nunca me voy a olvidar una vez que llegué a los emiratos árabes a Dubái y le pregunté al taxista le dije oye que todo el mundo anda riéndose aquí en Dubái le dije anda feliz bueno me dijeron porque él entonces me mostraron al sheik él distribuye la riqueza del petróleo para todo el mundo todos ganamos mucha plata imagínate en los emiratos hay un millón de árabes ok nueve millones son inmigrantes que trabajan para ese millón o sea el tema de la inmigración aquí en Chile como que es mal mirado pero ¿quiénes son los que gastan y consumen? lo que pasa es que aquí en Chile los tratan tan mal a todos inmigrantes que al final todos se van entonces eso tampoco corresponde hay que hacer leyes que sean justas que tienen que ver con los derechos humanos con la ética y un montón de leyes que tienen que respetar a todas las personas por igual porque si un país que es uno de los países más ricos del mundo lo único que quieren es salir de la dependencia del petróleo ellos sé que se quieren convertir su monte en el hub de la innovación del planeta quieren tener el control de las telecomunicaciones del mundo imagínate ese es su 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 foco y cómo lo están haciendo a través de financiar proyectos al extranjero le prestan plata le prestan plata hasta a Israel ¿por qué creen que firmaron recién un acuerdo de amistad? o sea árabes con israelitas es poco entendible para nosotros ¿no es cierto? pero en el mundo de las finanzas les da lo mismo si tú sabes money is money ¿ok? entonces nosotros tenemos que abrir nuestras mentes y no quedarnos pegados digamos en cómo se hacen las cosas acá tenemos que ver poco lo que se está haciendo afuera yo les mandé varios papers de del business publishing de Harvard ¿ok? léanselos lamentablemente ustedes saben que literatura al día al corriente de de hoy es poco en español no consigues nada porque no se invierte en investigación y desarrollo entonces toda la gente que tiene doctorado aquí en Chile no puede publicar porque no tiene plata para pagar el dinero que se tiene que pagar en las publicaciones entonces prefieren no hacerlo y por eso nos quedamos nosotros invertimos el 0,3% del producto interno bruto en investigación desarrollo e innovación y desde el año 1800 no sé cuánto que eso hemos incrementado el presupuesto nacional que se hace todos los años en un 5% es bien difícil que crezcamos ¿no? porque podríamos por lo menos subir un punto haber ido incrementando en un 1% ya este año vamos a subir el presupuesto en un 1% ya vamos vamos a incrementarlo en un 2% en un 3% y Chile sería una superpotencia pero nos hemos quedado pegados siempre con el mismo presupuesto no sube ni baja se 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 hace la suma de lo que se se hicieron en bienes y servicios y es el presupuesto para el próximo año entonces ¿cómo queremos crecer un 7% como dicen ahí algunos algunas personas es imposible ¿no? ¿estás muy aburrido ya conmigo ¿no? no por eso estamos siguiendo aquí atento está interesante profesor estamos atentos yo no sé que se hayan quedado dormido ya como están todos ahí en modo están todos en modo yo pensé que estaban poniéndolo el una un cartón de ustedes ahí en la estamos tomando un café no sé quién fue que pillaron que ponía a un cartón era un ministro argentino ahora ah argentino qué barbaridad pero bueno no se salvan si acá son iguales bueno miren el tema de la globalización es súper importante de que ustedes entiendan de que el chorreo aquí en Chile nunca llegó ¿bien? de trickle down economy que se llama ¿no es cierto? la teoría del chorreo nunca llegó a Chile porque se enriquecieron un grupo ¿bien? segundo que hay gracias a eso gracias a que Chile es un país tan pequeñito tan insignificante tenemos una potencialidad para poder crecer y yo les voy a mostrar el mapa ustedes lo tienen ahí en las presentaciones busquen a Chile ¿ok? vean el punto ese puntito que seamos tan chiquititos es una maravilla porque quiere decir que podemos crecer mucho pero depende de nosotros ¿ok? entonces yo cada vez suponte que vengo a Chile me encanta porque suponte la gente dice no este tipo está loco no no vamos a poder crecer yo suponte vine en el en el año 97 Chile era uno de los países más competitivos del mundo todos los economistas queríamos venir a Chile suponte porque era una efervescencia ¿sí? habían carriers el 1, 2, 3 ¿no es cierto? hoy se cambiaba de compañía para arriba la competencia era feroz pero cuando empezamos los chilenos a tomar esas grandes empresas que eran dueños capitales italianos capitales de todas partes del mundo empezaron a comprar las empresas chilenas porque manejaron mucha información privilegiada cuando privatizaron las empresas los chilenos se hicieron dueños de ellas hasta ahí no más llegó de la gente porque cuando entramos nosotros con esa mentalidad de los Chicago Boys de la escuela de negocios de ¿cómo se llama? de la universidad católica y ahí fueron donde se forjaron estos primeros personajes ¿ok? y todo lo que nos enseñan a nosotros desde pregrado es la forma de no hacer las cosas porque suponte lo único que hace es crear suponte infelicidad incertidumbre que no nos podamos sentir desarrollados nos sentimos sumamente reprimidos pero pero viene la felicidad porque es lo más importante de todo entonces uno no puede perder la esperanza de que viene el cambio viene un cambio grandísimo para todo el mundo acuérdense de esto la pandemia nos pegó así un portazo a todo el mundo en la cara nos quedamos pegados todos los seres humanos ¿ok? porque la gente hasta no creía porque Bolsonaro todavía sigue creyendo que no pasa nada y le ha dado dos veces el COVID ese sí que es inmortal se ríen pero pero la gente ya está entendiendo que van a tener que cambiar las cosas les guste o no les guste entonces tienen que quedarse ustedes los cambios no son de un día para otro ¿ok? pero si ustedes se pueden ir preparando ahora ¿ok? para que estén listos para realizar los cambios o dar el salto final que lo mejor de todo es ahorrar algo de dinero y poner tu propio negocio porque siguen trabajando para estos energúmenos nunca van a poder ser felices porque van a estar haciendo ricos a otra gente cuando se podrían estar haciendo ricos ustedes mire yo desde el año 2000 que dejé de trabajar para otra gente trabajo para mí nosotros hacemos un negocio al año todo lo que hacemos bueno y el resto del año no trabajamos pero tengo un equipo que todos son capos cuente la fórmula eso financiamiento de gente que sea experta experto capo capo en ley capo en tributario capo suponte en el financiamiento capo en hacer los proyectos que la gente entienda aquí en Chile con la ban con la tir pero suponte a un inversionista en otro lado te lo tiran por la cabeza entonces esas cosas hay que convertirlas en un proyecto en un buen business plan con una buena rentabilidad para que los tipos ellos creen en el proyecto no te piden garantía entonces a nosotros nos interesa buscar una empresa grande que quiera sumando un buen financiamiento que llegue el 2% de 50 millones que necesita nada si o no pero hay que ir haciendo las cosas bien porque suponte si tú uno está reticente a aprender ok te vas a quedar pegado con todas las cosas que uno sabe y que te han enseñado en el pasado y que no dan buenos resultados porque tú usted fija el 90% del emprendimiento en Chile quiebra ¿por qué quiebra? dígame ¿por qué quiebra? porque no tienen los recursos para seguir expandiéndose quedan sin financiamiento caro no tienen financiamiento no son cientos las trabas que les ponen ok entonces uno tiene que decir ya chao olvídate de esta cuestión y enfoquémonos suponte oye ¿por qué creen ustedes que roban los bancos? ¿ahí está la plata segura? ¿por qué está la plata? ¿por qué está la plata? no los ladrones de bancos van a los bancos porque ahí está la plata si no no robarían van imagínate esto es una cuestión histórica asaltaban las carretelas y todas las cuestiones de la época de los romanos ahí está la plata entonces bueno pero lo importante es entender que uno tiene que ir donde está el dinero ok por ejemplo suponte una una de las cosas que yo aprendí trabajando con la gente pobre era que Juno decía el pobre nunca va a ir al banco porque le da miedo es tanta su ignorancia que le da terror ir a un banco porque no entiende no sabe leer no sabe nada y prefiere pedirle a un usurero plata entonces él dijo no el banco va a ir a la gente pobre y entrenaban a las personas y la gente del banco iban a hablar con la gente pobre y así fue como él creó su banco de los pobres el gran y así sacó los 200 millones de personas yo me acuerdo una vez que me encontré aquí en Chile con un señor súper arrogante presidente de la república y y y me empezó a tratar un poquito así medio exacerbado el caballero y le dije señor perdón quien tiene que decir quien no se puede ir de esta clase no dice quien ya la tiró ya la tiró ya la tiró en Chile que haya sacado 200 millones y se quedó para dentro no me pudo contestar ok y cuando Yunus estaba acá en Chile y yo lo traje para acá él me dijo yo todavía no entiendo cómo usted en Chile con tanta riqueza que tienen tiene gente pobre no lo entendí yo no sabía qué responderle porque yo no vivía aquí en Chile entonces no conocía el el diario de vivir ok entonces explicarle a una persona que es una lumbrera decirle supongo oye honestamente no sé cómo responder mire lo único que le pido firme su autógrafo en su libro nada más sobre todo lo que alcancé pero pero estuve en el directorio del banco de él o sea para mí fue un gran honor ok y y y implementamos el microcrédito en toda Latinoamérica y también fue otra gran experiencia ok pero pero para ayudar a la gente pobre tú tienes que ganar dinero ok porque si no ganas dinero no puedes ayudar al pobre entonces por eso que nosotros armamos este grupo de gente súper capacitada dijimos hagamos un negocio para poder suponte dedicarnos a la filantropía que es lo que a uno le interesa ¿no? hacer el bien y que le recuerde la gente y digan pucha por lo menos este señor hizo cosas con la gente pobre ok pero acá en Chile eso no existe es muy difícil y en la mayoría de los países latinoamericanos también ok porque al final suponte los microcréditos se transformaron en otros bancos chicos que le sacan provecho a los pobres entonces al final yo dije no saben que esta cuestión tiene que ser una ayuda directa de uno a las personas porque si no se transforma y se se vuelve digamos en un tráfico de influencia y cuestiones que quedan lata pero si se podría hacer entonces son son tanto digamos los los temas que ya son las 9.41 y no me dijeron ustedes y se nos pasa la hora si no me pongo la conversación pero bueno pero va a estar mejor la próxima clase porque ahí ya vamos a ver las cosas pero esto fue materia de introducción un poquito para abrirle a la visión ya buenísimo que piensen que si hay futuro ok pero tenemos que hacer dígame le puedo hacer una consulta que lo interrumpe eso tiene otro precio bueno súper interesante toda la la perspectiva que nos ha dado de digamos de de los negocios internacionales y de cómo estamos hoy día gracias a la globalización de hecho justamente en otro ramo tenemos un debate donde estamos aplicando alguna alguna de las cosas ya aprendía entonces bajo su perspectiva no sé hoy día dentro de de la economía o sea de la globalización y de la economía que son interdependientes o sea hoy día no podemos pensar que 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 una economía es aislada sabiendo de que sucede casi el efecto mariposa que aletea en una parte del país y en la otra es una tempestad está súper claro estamos todos súper relacionados y dentro de la globalización de la producción cuando empezó con la subcontratación de los servicios de estas grandes empresas que se van a otros a otros continentes más pobres a subcontratar mano de obra más barata ¿cómo ve usted que pudiese ser un equilibrio más armónico? porque efectivamente uno podría decir oye mira esta empresa internacional vino a este país latinoamericano a este país africano a acelerar la economía porque le está dando trabajo a las personas pero vemos que el mismo continente después de haber recibido esta incubación de estas empresas que fomentan la economía dan trabajo siguen siendo igual de pobres que antes que llegaran y de hecho son aún más pobres porque explotan los recursos naturales ¿cómo saber cuál es el equilibrio entre comillas es perfecto yo sé que en realidad es súper es súper dinámico porque nunca vamos a estar de hecho ni la economía es tan estable es dinámica un compañero por ejemplo en el chat preguntaba si es mejor invertir en un negocio local o en uno internacional yo diría que es lo mismo si al final aquel negocio local también de alguna forma es internacionalizado porque no sé si él hace miel de abeja la maquinaria para no sé para producir para producir envasar para poder contener a la abeja para poder reproducirla también viene desde otro mercado que por supuesto debe ser internacional entonces como que a veces veo que es como un círculo medio vicioso y que en realidad son algunos que están fuera de la esfera que son siempre los beneficiados cuando el discurso es que somos somos interdependientes y todos somos beneficiados y no se ve tan así bueno es que ahí falta la parte que yo no no les he contado todavía de que suponte justamente al crear estas tres grandes potencias que eran la Unión Europea Estados Unidos y el 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 corredor industrial de China y Japón ¿no es cierto? era justamente porque para la globalización lleve y que le dé oportunidades e igualdad a las personas y que las transacciones sean de una manera más rápida lo que se está pensando es que tiene que haber menos moneda como por ejemplo Forex es es una un instrumento en el cual puedes ganar y perder mucho dinero ok pero lo que se estas personas que están trabajando digamos para que la globalización se lleve a cabo es tener por lo menos tres monedas para que las transacciones sean súper rápidas por ejemplo suponte todo el cordón de Europa hacia África abajo se va a usar el euro todo el cordón de las Américas se va a usar el dólar ok y todo el cordón asiático se va a usar se va a usar está la pelea entre el yen o el yuan ok como el yuan es medio especulativo no creo que nunca lo tomen en serio suponte el resto de los países ok lo que si están tomando con mucha fuerza es el yen que es una moneda digamos bastante valorizada ok a pesar de que Japón se ha quedado estancado por muchos años hace poquitos años creció un 1% ok estuvo en una estagnación tremenda con cero crecimiento ok y eso ocurrió justamente por la robotización ok porque ellos metieron tantos robots a las líneas de producción que la gente empezó a suicidarse porque no encontraban que hacer y han tenido que sacar los robots a través de las líneas de producción y poner la mano de obra de trabajar otra vez ok pero si tú agilizas el intercambio comercial bajo tres monedas la globalización va a avanzar de una manera más rápida porque no vas a tener que hacer tantos cambios ok o sea la moneda chilena ¿qué vale frente al mundo? aquí no importa por ejemplo en la ecuación que yo le presentaba lo único que en realidad que yo veo que falta es como la reconversión de aquel capital en este caso humano que deja de servir entre comillas para una tarea porque es reemplazada por una economía internacional interdependiente que llega a esa a esa economía local y lo otro entre comillas también es como devolver aquel recurso explotado que que sirve para fomentar este crecimiento de la economía porque al final si no sé si tenemos una empresa de madera y y vamos cortando árboles y si no los plantamos evidentemente la el negocio no se vuelve tan tan rentable a largo plazo y no y no el recurso natural va a volver no no te quedes pegado en Chile mira el primer tratado de libre comercio donde se firmó no sé entre México y Estados Unidos ok por qué porque los gringos se dieron cuenta que suponte tener una fábrica que producía 300 autos diarios y la mano de obra le costaba 18 dólares la hora ellos dijeron pucha para poder satisfacer la demanda de Estados Unidos está bien no hay problema ok porque son 40 millones de autos que tenemos que producir pero si tenemos que producir 400 millones tenemos que firmar un tratado de libre comercio con los mexicanos porque con los mexicanos por lo menos vamos a parar vamos a crear fuentes de trabajo y vamos a parar la inmigración a Estados Unidos y cerraban las plantas en Estados Unidos y se las llevaban a la frontera de Estados Unidos entonces qué quiere decir que al cerrar la planta supongo en Estados Unidos la gente iba a quedar sin trabajo correcto pero si iban a crear mano de obra en México ok esa mano de obra ok costaba 4 dólares con 25 centavos la hora y producía exactamente los mismos 300 autos ok entonces en vez de abrir una planta abrían 4 ok le ofrecían a los trabajadores oiga se quiere ir a trabajar a México por los mismos 18 dólares no quiero decir no prefiero quedarme acá y sigo buscando pega aquí en Estados Unidos a las 3 semanas ya está su monte trabajando ok pero eso no ocurre en Latinoamérica entonces lo que tú dices si es efectivo porque suponte la reconversión de las personas que están trabajando en un rubro es muy difícil pero yo te hago la siguiente pregunta ¿cuánta gente es la que va a quedar sin trabajo comparado con el 80% de Chile que es PYME porque no te olvides de que de 5 dólares que se producen aquí en Chile un dólar se exporta que es cobre frutas y vino y los otros 4 dólares se quedan acá porque no cumplen con los estándares internacionales para poder exportar esos productos que son las PYME ok no pueden certificarse es muy caro entonces si ese dinero se queda aquí en Chile ¿por qué los gobernantes los empresarios no hacen absolutamente nada para que ese emprendedor que se podría convertir Chile como en un Silicon Valley para de emprendimiento innovación no los ayudan para poder salir adelante es un tema porque nosotros no entendemos todavía cómo funciona el mundo estamos pegados suponte en la revolución industrial la primera estamos todavía pegados en eso en la explotación del hombre o la mujer donde morían suponte en las minas de carbón suponte el marxismo suponte y el marxismo dice no paren suponte los empresarios porque el marxismo es el resultado en contra del capitalismo porque explotan a los seres humanos ok pero ahí entra Keynes después Keynes con los liberales no es cierto se preocupan de poner un equilibrio y ahí es cuando suponte tenemos la escuela de pensamiento capitalista la marxista la liberal pero eso se los voy a explicar suponte en la clase que viene porque es mucha información y tenemos que suponte tengo que hacerlos ver cómo funciona el modelo o sea desde la revolución agrícola hasta el día de hoy para que ustedes vean de que suponte los cambios que han hoy ocurriendo han sido para mejor no hay una lo que estamos lo que la gente está en contra es del establishment ok y del alto costo de la vida sin que le suban a las personas los salarios como corresponden para vivir tranquilos eso es lo que la gente está molesta no solamente en Chile sino que en todo el planeta mientras esto porque justamente esta pandemia que vino ha hecho un revoltijo gigantesco no solamente aquí en Chile sino que todo el mundo todo el mundo está pensando cómo vamos a trabajar de aquí en adelante para poder satisfacer a las personas porque tenemos dos opciones una o nos preocupamos de una economía que sea solidaria y que ayuda ayude a restablecer el modelo ecológico que ha sido destruido por el ser humano que es el peor depredador o vamos a terminar todos en Marte porque la tierra no va a aguantar si seguimos igual es un angelito yo tengo una pregunta lo que hablaba un poco Marco en Estados Unidos Estados Unidos está poniendo traba a China porque le está quitando un mercado ¿cierto? y lo que hablaba Marco también o sea ¿qué competencia tiene Chile contra las exportaciones de China o sea la mano de obra ya pasó primero con las textiles ya lo está pasando con todo el mercado que ya todo está llegando de China entonces ¿qué competencia tiene Chile con el sistema de mano de obra cada vez estamos perdiendo más estamos dejando gente más cesante por todo lo que está pasando entonces el Estados Unidos no quiere perder el no quiere perder el ser personaje principal de su país de su economía porque se está metiendo chino se está comiendo prácticamente la importación de los Estados Unidos los chinos entonces Chile está abierto a todo a todo comercio entonces yo veo en el mercado público o sea en el mercado público la mayoría de las licitaciones que están adjudicadas en Chile las obras grandes la mayoría son empresas españolas que están ganando todo entonces ¿qué traba o qué límite le puede poner Chile a que a que las empresas extranjeras dominen el mercado? Bueno eso va a durar hasta noviembre nomás porque suponte de aquí a noviembre tiene que salir Trump del escenario y se tiene que volver a restablecer todas las cosas digamos como estaban antes pero él ha sido causante digamos de una gran inestabilidad e incertidumbre digamos en el planeta él es el culpable digamos de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos especialmente en el sentido racial y dividiendo a un país que era que le costó muchos años construir una sociedad justa y social más que nosotros ¿ok? donde las oportunidades eran reales y él lo que ha hecho ha sido destruir todo eso o sea nadie nadie puede creer de que él haya retrocedido suponte al país a romper las relaciones con con el mismo Japón pero aquí en Chile a mí me entrevistaron suponte en CNN diciéndome oye pero si acaban de firmar un tratado china con Donald Trump yo le dije oye pero no canten victoria todavía así hay que esperar a que esta cuestión se haga realidad hasta el día de hoy todavía no se afirma y me censuraron imagínate no me quisieron entrevistar más en CNN por lo que yo había dicho entonces si nosotros tenemos esos problemas acá en Chile ¿ok? imagínate ¿qué le queda al resto de la gente? o sea nosotros no nosotros no tenemos no tenemos la capacidad de dar el salto todavía suponte cuántico de ser un país más evolucionado ¿por qué? porque nosotros mismos como chilenos no nos respetamos ¿ok? no hay no hay todavía la única la única vez que yo vi a la gente el colocó de la Chile que realmente se juntaron fue en la Plaza Italia cuando se juntaron no sé cuánto por el tema de la FP y lo que está pidiendo Chile que se cambiara ¿ok? que eran de todos colores de aquí de allá y da lo mismo porque hoy aquí en Chile no le importa ya más a la gente la gente que sea de izquierda de derecha de ningún lado sino que ya los tienen hartos a todos la gente quiere gente caras nuevas y y gentes profesionales que estén llevando el país adelante y eso es lo que está ocurriendo ¿ok? y eso justamente por suerte que están haciendo ustedes este MBA para que sepan sacar adelante al país justamente en todos estos temas que estamos conversando porque es la única forma que se va a hacer con profesionales no con la gente mediocre suponga que anda circulando en la calle porque justamente en las crisis acuérdate los que sobreviven son los mejores los malos pierden es como la reunión pero el que hace las cosas bien va a sobrevivir el que hace las cosas mal se muere se queda pegado ¿ok? entonces suponga que si tú me dices oye si esta gente fuera más visionaria suponte Alamán ¿por qué está diciendo que quiere hacer negocios con con la India en vez de hacer negocios con China? ¿qué tiene metido en la cabeza? si es ministro de relaciones exteriores no es ministro de economía ¿o no? ¿qué sabe de economía ese señor? de política si debe saber mucho pero no sabe nada de relaciones exteriores no sabe nada de economía si es un abogado pero él tiene negocio Alamán tiene negocio en la región grande asociada con el con el con el asfalto compite con Petrobras ha reunido a todo a toda en la región hablo de Perú Argentina los países de la región excepto Brasil para competir con Petrobras temas de asfalto él se mueve a una gran escala también y tiene un perfil bien bajito como empresarialmente pero es grande tiene una capacidad importante sí pero él busca su propio beneficio siempre siempre volvemos a lo mismo te das cuenta pero es más de lo mismo acá no hay no hay filantropía en la gente que nos gobierna que nos dirige nadie está interesado en nosotros acuérdense nadie les va a dar una mano aquí se las tienen que ganar por ustedes mismos y por eso pónganse supongamente a pensar en grande todo está en la cabeza de ustedes miren yo aprendí una cosa Chile es un país súper negativo y lo que primero que hice es eliminar a toda la gente negativa supongamente cerca de mí fuera porque supongamente me pegaban y me contagiaban con el negativismo entonces terminaba poco menos que con depresión ¿ya? entonces lo primero que uno tiene que hacer es ver con quién andas y te diré quién eres decía mi abuelito ¿bien? entonces uno se tiene que empezar a juntar en grupo a asistir están dando charlas gratis ¿ok? de gallos que son capos escucharlos escucharlos para poder uno ir sacándose toda esta mugre que tiene metida dentro de la cabeza porque acuérdate si tú si tú te levantas con el pie izquierdo te prometo que te va a ir mal todo el día pero si te levantas con el pie derecho y andas positivo te va a ir bien todo el día es una cuestión mental no sé quién se leyó el secreto del libro este el secreto un libro que que se vendió en todas partes no han leído ¿no? véanse la película véanse la película el secreto ¿el secreto de la montaña? no 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 mi mamá lo leyó no no vean la película Mario qué película la ley de la atracción y todo esto la ley de la atracción la película es muy popular muy básica mejor agarra un libro de PNL y es en temas más entretenidos yo creo esa película que veo profesor que que es muy básica muy comercial y habla mucho de la ley de atracción se agarra de la ley de atracción y ese finalmente no es el tema fundamental bueno pero por eso pero uno tiene que empezar con algo con algo que te cambie el switch de negativo a positivo porque es muy difícil tú acuérdese que la mala hierba crece más rápido que la buena ok entonces uno tiene que el chip tiene que cambiarlo de negativo a positivo y te prometo que es súper difícil pero uno tiene que empezar con algo ahora si tú quieres ir más profundo tienes que meterte supongo a leer física cuántica porque ahí cuando uno empieza a leer los universos paralelos ¿no es cierto? y por ejemplo ¿vieron la película ¿qué rayos sabemos? si la vieron chuta ahí te explica realmente el poder que tiene la mente ¿ok? entonces un libro muy bueno que dice un gran dicho dice dime con quién anda y dile quién eres es la Biblia la Biblia exactamente ¿ya? pero sí es súper importante por ejemplo pensar en forma positiva porque si tú piensas en forma negativa no yo no les puedo asegurar que les pueda ir bien porque van a andar siempre con el negativismo y y recuérdense nosotros aquí en Chile decimos a todos no primero ¿ok? o sea ya partimos con un negativismo no sí pero se puede hacer no pero sí no pero qué y todo con un tecito un cafecito chiquitito no es un café sí lo podemos hacer vamos a hacer eso no existe a mí me dicen si alguien me dice a mí que algo no se puede hacer yo le digo por favor dénmelo a mí yo les voy a mostrar que se puede hacer profesor me encantan me encantan los desafíos les prometo yo aquí en Chile cuando vine por primera vez a hacer un trabajo en una empresa me mandaron de Bryce Waterhouse y estaba la crema lleno de corruptos los gerentes eran todos corruptos y le dije dénmelo a mí por favor yo quiero limpiar esa empresa oye pucha llegué hasta Düsseldor a hablar con el presidente de Henkel fue una experiencia maravillosa claro que andaba con guardias de seguridad porque si no me iban a matar todo esto la corrupción era de México hasta Cabodorno tremendo me pagaron una indemnización tremenda porque yo salí con paracaídas de oro le dije yo lo hago yo limpio la empresa pero usted me tiene que pagar plata porque yo cuando me da preso a todos esos tipos yo no quiero volver a estar en esta empresa porque me van a matar o sea uno tiene que tener la galla para hacer las cuestiones pero uno no las puede hacer solo uno no puede hacer las cosas solo disculpe ¿pero eso no está en la película de Truman Show no Truman Show Netflix ah de Truman Show si no no la he visto ya estaría por la casa profesor para que conversemos sobre eso que dice usted del positivismo la felicidad pero que la felicidad y el positivismo claro es impecable pero ¿qué pasa cuando todo lo que te rodea todo lo que te moldea ¿cierto? es una felicidad o un positivismo falso se la dejo ahí voy a hacer la película no la vamos a ver va a ser tarea para la casa oye pero pero si ¿cuál era la película? ¿ah? ¿cuál era la película? Jim Carrey Jim Carrey oye bueno miren nos faltó ustedes me hacen hablar más de lo que corresponde pero pero suponte no hablamos de las notas no hablamos de suponte del trabajo final no no hablamos ninguna de esas cuestiones ¿ok? entonces partiendo la próxima clase lo primero que vamos a hablar nos vamos a poner de acuerdo suponte en el trabajo final ¿no es cierto? los horarios los breaks si se pasan ustedes de horario un punto menos en su programa no mentira eso eso es una broma pero si usted se hace horario y no pasa nada es una es una broma no oye lo que pasa es que realmente es muy entretenido este tema porque la verdad de las cosas es que todos suponte lo que aprendamos acá ustedes su responsabilidad es se la tienen que transmitir al resto de la gente porque las herramientas que yo les voy a pasar a ustedes ¿ok? son esenciales para el éxito ¿ok? el éxito se puede medir de dos formas puedes ser feliz o puedes tener éxito va a depender de las personas ¿ok? suponte si tú le preguntas a un país completo ¿a dónde quieres llegar? suponte yo creo que todo el mundo va a decir queremos ser un país desarrollado no creo que nadie va a decir no yo quiero ser un país desarrollado porque somos fantásticos si tú le preguntas a una empresa queremos ser los número uno los mejores ¿ok? si tú le preguntas suponte a una persona ¿qué es para ti? ¿a dónde quieres llegar? ¿quiero ser feliz o quiero tener éxito? ¿ok? todo depende de la persona a lo mejor una persona es feliz regando plantas y esa es su máxima felicidad pero otra persona es feliz haciendo un MBA ¿ok? y quizás después suponte les entra el amor por el el arte de estudiar y dicen ah voy a hacer un doctorado ahí ya están fregados todos porque van a saber mucho pero ¿cuál es lo reconfortante de esto que están haciendo ustedes que los van a llamar para que solucionen los problemas que otra gente no puede solucionar y les van a pagar porque van a tener todas las herramientas para hacerlo y no van a decir nunca no se puede porque todo se puede lo único que no podemos hacer es evitar la muerte eso está claro todo el resto se puede hacer todo pero depende de uno de la voluntad que uno tiene para hacerlo es verdad yo tengo que irme ya tengo que ir a buscar a señora todos tenemos que ir pero la clase no era hasta las 22.30 según la carrera no 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 hasta las 9.30 la música Juan Manuel José Manuel ¿qué hora la 10.11? si está tan entretenido la conversación yo hubiera quedado te creo bueno oye José Manuel ¿qué estáis tomando José Manuel? nada nada está interesante la conversación las preguntas de los compañeros también súper interesantes entonces bueno lo dejamos para el próximo capítulo entonces lo dejamos para el próximo capítulo cuídense y nos vemos la próxima clase oye por favor ¿por qué no se hace un whatsapp del grupo? ya ya vamos el don whatsapp tiene todos los contactos ¿o no? ya lo está el don mauro es muy importante ahí ahí lo agregamos profe ahí hacemos uno y lo agregamos nosotros tenemos su número que lo envió en el en el en el correo correcto hagan pero háganlo de este curso no mezclado con otro porque supongo si hay dos profes queda la crema ¿ok? ok profe listo ahí lo notificamos listo que estén muy bien gracias profe que tengas feliz noche gracias Guillermo reprobado muy bien aprovechado Guillermo reprobado todavía no me voy todavía no me voy chau 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 a todos chau